Yo Suéltalo, cara Lasio Yo Ya está bien, ya está bien De tanto criticar, ya está bien, ya está bien No sabéis de qué hablar Lleváis mil años haciendo rap Y todavía no tenéis ninguna historia que contar Que mucho, compadre No te gusta naa Yo no te vayas a parar, cabrón Después de un par de años en paro vuelvo a empezar A escribir textos puro duro Porque yo escupo el rap Cada oído un objetivo nuevo a conquistar Sin hablar de putis, public groupies porque eso no es real Este pugil es un rookie Va dispuesto a saltar A la comba con cabezas de un sinazis y char Vengo dispuesta a volar Todo el sistema social Porque engañarte te hace lo que quiero follar Hace 20 años en mayo nació ese cabrón El diseño de las barbas me la hace su inito Con bambadidas camino perdido en mi habitación Solo digo verdades cuando pillo el quinto barceló Yo soy la resurrección El timbre del recreo La reencarnación de Buda La guitarra de Jim en directo Esta es la furia del cuaderno Yo sé que soy todo el odio concentrado de todas mis sex Escucha el ritmo que yo escribo en mi cuaderno Estas líneas que cuido y me colocan en el centro De cada botellona pa' que os haga flipar Si suelto dos o tres rapeos buenos queréis diez más Aquí me presento yo Para ellos el colega y para ellas el cabrón Yo soy Alcantara Es que yo en pastilla man Si no te gusta chupa mira a mi dedo central Ja, ja Ya está bien, ya está bien De tanto crítica Ya está bien, ya está bien No sabéis de qué hablar Lleváis mil años haciendo rap Era un gran No sabéis de qué hablar, lleváis mil años haciendo rap, y todavía no tenéis ninguna historia que contar.